El rubito está sabrosito. Bueno mi gente, una lluvia hoy que va a estar rica. A ver por la noche se formó una ventolera aquí. Misley, ¿cómo anda mi amor? ¿Cómo estás? Bellas las niñas, grandísimas ya. Caridad, bueno infante está por aquí. Armando Castillo, ahora sí te sigo, me dice Armando Castillo. Misley, ¿cómo anda mi amor? Buenos días, buenos días. Compositora de Miami. Felicidades hermano, eres un gran músico. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Buenas, bienvenidos a nuestro mundo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Jenny Iglesias. Ya me caes bien, me dice Freddy Perico. Caballero, esto es un... Bueno, ustedes le están partiendo el corazón a Otahora. No digan esas cosas. Que le están partiendo el corazón a Otahora. Y yo hoy se lo voy a partir en cuatro pedazos. Normalmente ya hasta ayer se lo tenía partido en dos y cometió uno de los graves errores de su vida. Ojalá que esto no le cueste su carrera. Porque verdaderamente... Entonces creo que la mediación va a ser a nivel de... De rodillas chocando contra el piso. No te dejes caer, tú eres el mejor, me dice. Caballero, pero... Eh, pero tremendo. Gracias, gracias. Tremendo apoyo, tremendo apoyo, tremendo apoyo. Si hubiera sabido esto... La verdad. Tremendo apoyo. Un apoyo... Vaya... La verdad, mi gente. Porque la verdad que sí. Tengo cosas... Tengo muchas cosas que decirles. Lo que pasa es que el señor Alejo Otahora nunca esperó que yo rompiera mi silencio en el momento que me dio la gana a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo mis prioridades para romper el silencio. No son las tuyas. Ni de ninguna de las personas que andan... Que tienen que ver contigo. Creo que me debo buscar. Creo que me voy a buscar un stand. Porque la verdad que yo he estado. La manito de esta está... Yo. Manito de stand. Dice... Cuídate de Alessandro Otahola, hermano. Que ahora todo el mundo se está dando cuenta, ¿no? ¿Verdad? La ratica que es. Cuídate de Alessandro, tú eres grande. Como padre. Gracias, gracias, gracias. Bueno, bueno. Bueno. Espero que estén aquí también conectados el equipo de Alejo Otahola. Y que esté también conectado Javier Bustamante. Otra de las personas que una vez más se sube al carrito. Descaradito ese. Que estoy esperando que... Espero... Que lo que le dije tenga un significado, aunque sea moral para él. Y que él respete... Por lo menos a los miembros de su familia. ¿Me entiendes? Que hay cosas que deben mantenerse en silencio, Javier Bustamante. No vaya a ser que... Que la gente más cercana a usted sea la que lo eche al mar. Porque hay cosas que no se hacen en la vida, Javier Bustamante. Hay barreras que nunca se pasan, Javier Bustamante. Miguel Alejandro Báez está aquí. Tuve una conversación con él muy interesante por la mañana. Porque fue uno de los chicos que empezaron a... Después hicimos las paces. Él lo puede corroborar. Está acá con nosotros. Una de las personas que empezó a atacarme. Y después se dio cuenta de que sencillamente... Hay personas que tienen una lengua muy mala, muy mala. Lo que menos pensaron... Déjenme no demorarme mucho. Que últimamente se está poniendo un poquitico mala la conexión. Hay dos o tres cosas también. A ver qué tipo de relación tiene el señor Odaola con ciertos y determinados miembros de Instagram y YouTube. Que se reservan el derecho de hablar de ciertas cosas que deberían ser muy transparentes. Tratándose de Instagram y de YouTube. Así que... Pero sabemos, sabemos, sabemos que tienes esas amistades. Que te han salvado de todo. Y que no solamente te han salvado de todo. Te han protegido de tu maldad. Tanto en Instagram como en Facebook. Disculpen. YouTube menos. YouTube es más... Pero vamos a llegar a esas personas. Vamos a ver cómo y quién. Porque aquí todo lo vamos a averiguar. Acuérdate que ya yo me retiré de mi mundo artístico. Yo tengo el compromiso con las composiciones. Pero tengo tremendo tiempo para ti. Bueno. Vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar. Yomir, gracias, mi hermano. Gracias por el mensaje que me mandaste. Por supuesto que tengo que estar aquí contigo, mi hermano. Por supuesto que siempre voy a estar ahí contigo. Defendiéndote, apoyándote. Porque tú eres un músico. Tú eres un hombre. Tú eres un amigo. Y a partir de ahora. Y esto se lo digo también a Paparazzi Cubano. Y a toda esa pila de pajaritos. Cantores. Que hay también en Cuba. Que se están llenando la boca de ahorlar tanta mierda de Yomir y Erdani. Yo lo voy a explicar poco a poco. No todo se lo voy a decir hoy. No todo se lo voy a decir hoy. Para que todos ustedes sepan de qué han sido víctimas Yomir y Erdani. Exactamente de lo mismo que he sido víctima Yomir. Pero lo que más me interesa de esto. Que es la parte más sensible del asunto. Este señor parece haber dicho ayer que por qué yo no saqué la canción química. Es en serio. Que por qué yo nunca saqué la canción química. Por qué yo nunca he sacado la canción química. ¿Cuál es la pregunta? Porque a mí me la hicieron bien. Pero es que yo dudo tanto. Yo no es que dudo. Porque la persona que me habló de esto. Está hablando indignada, ¿no? Porque es que sigues. Sigues ahí con el dedo puesto arriba de los muchachos. Aunque no te importa que se murió el Dani. Sigues ahí hablando porquería. Y regando mierda. Y la canción hace muchos años que está en mi página de YouTube, en mi canal oficial de YouTube. Igual no tiene la cantidad de visitas que tú quisieras que tuvieras. ¿Entiendes? Porque realmente. ¿Qué pasa? Esa canción. La subimos tanto ellos como yo la subieron. La subimos porque lo que queríamos era eso. Que la vieran su público y que la vieran el mío. Entonces, si te das cuenta, están más o menos subidas las dos en el mismo momento. Hay varias, varias, varias cosas. Varias, varios formatos. Disculpen que a veces el lenguaje está poniendo lindo. Varios formatos de la canción subidos en mi canal oficial de YouTube. Alejota, hola. Compadre. O sea que tú a lo mejor tú no tienes tiempo, pajarillo, de verdad. Tienes que confiar en todo lo que te dicen ahí. Yo sé cómo son los programas esos de televisión. Y te ponen un pronto ahí con las cosas que tú, el pobre. El pobre pajarillo. Leyendo lo que te ponen sin corroborar una vez más. No corroboraste. Con lo sencillo que es. Y ahora cualquiera de tus seguidores. Y ya me imagino que muchos de tus seguidores te deben haber dicho. Oye, compadre. Le estás equivocando. Tienes que buscar bien. Si no sabes buscar, dile a tus productores que sepan buscar. O tus productores están trabajando. O Zapirain está trabajando para mí de gratis. Oye, Zapirain. Si esto es sin pagarte, dime tú si te pago. ¿Eh? Oye, aparte de sacar pistolitas y las marchas. Parece que también eres bruto para hacer tu trabajo bien. O si es trabajando para mí, Zapirain. Bueno, está en mi canal de YouTube. Tú hace, en el año 2017 creo que está. 2017, 2018. Tienes que buscar. En la parte que dice video. Porque lo que pasa es que probablemente no lo pudiste encontrar. Porque como no quieres. No te quisiste seguro. Suscribir. Suscríbete. Que no creo que haga falta suscribirse para eso. Pero bueno. Donde dice videos. Pon ahí amor y música. Pon ahí amor y música. Pon ahí química. Y vas a ver además la cantidad de bellos comentarios que tiene de los fans de Yomili y Dani. Pero creo que también en el canal de Yomili y Dani también tiene una cantidad de eso. También hicimos. Oh, ya está lloviendo. También, amigos míos. Hicimos. También hicimos. Un video lyric bellísimo, buenísimo, 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 buenísimo video lyric. Se lo recomiendo el video lyric de Química. Y bueno. Gracias a L.J. Hola también porque me estás dando la oportunidad de volver a hacer promoción en mis redes sociales. De una canción bien bonita que le gusta mucho a la gente. Y que hubo en mejor momento para poder hacer esta promoción. Un día después que tú le puedes mostrar ahora mismo a todos tus seguidores. A todos los que no te siguen o te siguen por mentiroso y por mala persona. El yo yo. El yo yo. De todas formas no tenemos que ver la mediación de todas maneras. Mejor que nos vayamos acostumbrando. Bueno, 805 personas. Al que le quepa algún tipo de duda. Para la pregunta que me hizo Tawola. Que por qué yo no había puesto química. En mi canal de YouTube o en Spotify. Está en todas partes. Está en las tiendas de iTunes. Está en Spotify. Está en mi canal de YouTube. Está en el canal de YouTube de Yomir y Estani. Hay un lyric en mi canal de YouTube. Vaya, por haber. La verdad que qué bueno. Yo creo que este es el momento. De paso, amigos. Entiende. No crean que lo digo de corazón. Vayan. Mírenlo en mi canal de YouTube. Busquenlo. Pongan química. Y ahí les va a salir. Probablemente si ponen química lyric. Les sale el lyric. Véanlo. Porque verdaderamente merece la pena que lo vean. Estaba hablando de ti ahorita, Miguel. Miguelito. Pero bien, bien. Estaba hablando bien de ti. De verdad que me siento muy orgulloso de que alguien cambie de parecer. ¿Sabes? Es que tú tienes suerte. Tú eres un tipo. Tú tienes que tener un eliguado o algo. Porque fíjate que yo casi. Para que yo haya visto nada más que los mensajes tuyo hoy. Tú vas a tu ritmo, me dice Jacqueline Sánchez. Sí, suave, suave, mi gente. Suave. Que yo no tengo. Yo aquí sí no tengo promoción. No tengo. Yo no tengo. ¿Cómo se llama esta gente? Bueno, mira la sonrisa de. De. De una de las grandes dentistas dominicanas. Que vive. Que vive. En Madrid. Y ahí van. Hacerse los dientes. Cristiano Ronaldo. Ahí se van a atender. Ahí está. Bueno, en el spa. En el spa de. De Lorena Morlote. De Lorena Morlote. Para la gente de. No sé si estará abierto ya la espada de Lorena Morlote. Pero. Soy uno de. De verdad que. Lo que. De verdad que yo no conozco tu trabajo. A lo mejor va y. Entiende. No. Si fueras un buen productor. No estarías ahí con Otahora. Pero bueno. A lo mejor eres un buen productor. Y no has tenido una oportunidad. Yo te la puedo dar. Sapirahín. Entiende. Ponte del lado de lo correcto. Ya te veo que estás del lado de lo correcto. Porque. Por lo menos tu. Tu. Subconsciente te está traicionando. Y eso está bien. Eso me gusta. Eso es porque al final. Tu corazón está con la música. Sapirahín. Al final. Seguro tú eres de los nuestros. Entiende. Lo que pasa que vas a saltar de. Intenta no saltar del barco. A última hora. No va a hacer que el tipo empiece a decir. Que ahora. Entiende. Salta cuando tengas tiempo. Sapirahín. Sandy Sapirahín. El mío. Estoy de acuerdo. Deben hablar. Le dice. Maida Molina. Lidia Esther Pérez Martínez. Un beso para ti. Para mi fan destacado. Feliz día. Salud y vida. Para ti. Para todos esos. Esas caritas de amor. Dice Rafael. Disotuar. 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 Rafael. Disotuar. Es que estoy fiel de la. Es que estoy fiel de la haití. Tú eres Haitien. Con a mí. Yo hablé un petit peu de francés. Yo hablé con los Haitien. Yelen Hernández. Bueno. Pero vamos a lo mismo. ¿Por qué se confundió este chico? Así. Les voy a explicar. Porque el hombre estaba desesperado. Y de momento llamó. De momento entró una paloma mensajera. Y él dijo. La usaré a mi favor. ¿Y qué pasó? La paloma mensajera. No es más que Sara Laura García. Señores. Muchos la conocen. Yo verdaderamente. Les puedo decir que. Sara Laura. Esto lo tengo que decir también. Porque no sería justo que yo. No dijera que Sara Laura es una persona. Que está presentando problemas de depresión. Que está presentando problemas de depresión. Lo entiendo. Porque seguro que hace muchos años que no puede ver a su hija. Bueno. Por su propia culpa. Pero debe estar pasando por esas situaciones. Yo no podía gastar ni un segundo separado de mis hijos. Porque. Porque eso verdaderamente me volvería loco. Y entonces probablemente lo que le está pasando a Sara Laura. Que en ese tipo de depresión. Tienda. A. Hacerle daño. A las personas que más la han ayudado en su vida. Incluso con muchas personas diciéndome. No. Cuidado con esa muchacha. Que esa muchacha es malísima. Cuidado que esa muchacha trabaja para DTI. Cuidado que eso. Pero yo. Decía. Bueno. Si necesita ayuda. Yo no soy quien para no tenderle la mano a alguien. Déjame sentarme bien. Que estoy un poquitico como que me he sentado. Ay coño. Si está mejor. Quiere. Se ve el árbol. Se ve todo. Para los 916 personas que están disfrutando acá. De la naturaleza. Vieron que aquí no hay piscina. Aquí no hay nada. Disculpen señores. No es que la quiera tener que la tenga. Yo de hecho. Ya he cambiado. Y voy a hacerme una piscina. En mi casa. Para que mis hijos jueguen. ¿Eh? Ruiz Adrián Rivero Cantero. Bueno. Recuerdo de un Ruiz Adrián. Que es uno de los mejores balderistas que hay en Cuba. Y nunca me voy a olvidar de él. Porque lo conozco desde niño. Oye. El viento. El viento. Bueno. ¿Por qué se confundió? Por hacerle caso a Sara Laura García. ¿Quién es Sara Laura García? Bueno. Sara Laura García. Que digo que está teniendo problemas. De verdad. A mí no me gustaría tener que decir nada de esto. Pero bueno. Ya que otra ola me ha obligado. Primero. Porque Sara Laura es una mujer. Y sobre todo una mujer que está presentando problemas. Se los digo de verdad. Las personas que la conocen se los puede reafirmar. Incluso Heidi, su mamá, es una excelentísima persona. Heidi. Heidi trabaja en el Gran Teatro de La Habana. A ver. No es que sea un guion uno. No, no. Fíjense. Lo estoy diciendo porque Heidi es una persona que... Disculpen. Déjenme cerrar la puerta esta. Que el viento está... Pues la mamá de Sarita, como le decimos todos los que le hemos tendido la mano alguna vez. A pesar de que es una persona que verdaderamente nunca mostró ningún tipo de remordimiento por el mal que le ha hecho a tantas personas. Pero bueno. Digamos que también, aparte del mal que ha hecho, también ha hecho cosas que yo le tengo que agradecer. Gracias a Sara Laura García se pudo hacer el video de Súbeme la Radio en Cuba. Porque verdaderamente a mí nunca me recibió ningún ministro. Ustedes dirán, oye, ese me es bueno. Mira con todo el mundo diciendo que ese me es bueno comunista. Nunca me recibió a Bel Prieto. Nunca he visto a Bel Prieto. Creo que ni de lejos. Vaya, nunca en la vida. Vaya, no es que yo tenía ningún tipo de deseo de verlo tampoco. A mí me da igual también a Bel Prieto. Me da igual. Dicen que es un escritor bueno. Yo nunca le he dicho nada a Bel Prieto. Se lo digo con corazón. Ya sí. No me interesa. Pero nunca lo conocí porque es que nunca recibió. Nunca recibieron a Súbeme. Bueno, ni a Bel Prieto, ni Fernando Roja tampoco nunca me recibió. Déjenme buscar esto porque si no se me va a acabar la batería. Voy a tener que dar otro live. Y es que no voy a venir por la mitad. A mí me recibió el secretario de Fernando Roja que nunca me va a dejar mentir. Un secretario fue el que me mandaron. Un secre. Esa es la verdad. A mí no me van a dejar mentir ninguno de la gente que trabaja en el Ministerio de Cultura. Porque nosotros queríamos hacer el video de Súbeme la Radio en Cuba. Y muy orgulloso de haber hecho el video de Súbeme la Radio en Cuba, mi gente. Dímelo. Dime, chiquitica. ¿Qué usted cree en esa chiquitica, caballero? Miren esa chiquitica. Esa chiquitica es más linda. Mira qué bonita. Qué bonita la purrucho. Bueno. Y ella de verdad que se metió ahí. Pero por eso le digo. Es como que es una persona. Pero. Y también un día de momento. Se sincera y me dice. Mira, yo soy la oficial. Que pusieron en el DTI para seguirte a ti. Para seguir a Yomil. Para seguir a Dani. Y un día de momento viene. Y yo no. Estas cosas yo no las creía. Porque yo jamás y nunca pensé que yo fuera una persona. Que si no me recibe. Ni un. Ministro de Cultura. Que es la persona que me tiene que decir a mí. ¿Por qué no me están diciendo a mí que Enrique Iglesias. O sea, ¿por qué no me están dejando hacer un video con Enrique Iglesias en Cuba? Pero tiene que decir el Ministro de Cultura, ¿verdad? Pues nunca me dieron. Siempre fue. No, 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 no. Seis meses ahí. No, 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 no. Todos los días. No. Hasta que un día dije, coño, de la única persona que sé. Que es incansable. ¿Entiendes? Que está ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sin parar, sin parar, sin parar. ¿Entiendes? Aunque nadie la soporte. Aunque nadie la quiera. Pero es una persona que verdaderamente hace su trabajo. Y fue la persona que hizo. Le hizo la vida a Oer Prieto de una manera imposible. De una manera tan impresionante. Y tan insistente. Que de verdad. Que a ella le debemos que se haya hecho el video de Súbeme la Radio en Cuba. Y bueno, también, según ella, ella es la nieta de Guillermo García Fría. Que ustedes saben quién es Guillermo García Fría. Guillermo García Fría. El de los avestruces. ¿Entiendes? El de los avestruces. Un momentico, señores. Déjame ver si yo encuentro un cargador. Porque esto se va a ir. Y está bueno esto. Bueno, da. No voy a seguir hasta que se acabe. Y cuando se acabe, seguimos en otro día. Que tampoco tengo mucha paciencia. Cuando se acabe la batería, se acabó. Bueno, pues la nieta de Guillermo García Fría empieza a llamar a Otahola. Y Otahola ni tan siquiera se da cuenta. Ni la gente de su producción. Eh, se dan cuenta de con quién están hablando. ¿No? Porque precisamente eso es otra de las cosas que... Señor, que lindo se ha puesto. Bueno, señores, así luce la entrada del temporal. ¿No? Y ahí les dejé, porque tampoco tengo mucho tiempo, porque se va a acabar. Y ahí les dejé... En el canal oficial de Javier Bustamante. La respuesta de todas... De alguna de las cosas por arribita que pasaron con Sara Laura García. La persona que está informando a Otahola. La persona que le está diciendo a Otahola que... Que yo nunca puse la canción de Química en mi canal de YouTube y en ninguna de las plataformas digitales. Donde está en todas y hace mucho tiempo. Pero bueno, como casi todo lo que hacen los oficiales del DTI. Con todo su trabajo deficiente. Partí de chivatones que son todos. ¿Entiendes? Además, todos los oficiales del DTI son unas partí de chivatones que los han cogido a todos con droga. Y así, a partir de ese momento, es que se convierten en oficiales del DTI. Que es el caso de Sarita. Según ella, la nieta desatendida del señor Guillermo García Fría. Uno de los ladrones más grandes que tiene el gobierno de Cuba. Junto con... ¿Quién más que tenía que hablar? Ah, bueno. Y para que no te quede duda de esto, señora Alejotaola. No en mi página. Porque yo no la voy a poner en mi página. Pero te voy a mandar las fotos que corroboran esto que yo te estoy diciendo. De quién es esa muchacha. Para quién trabaja esa muchacha. Las fotos que tiene esa muchacha con Raúl. Las fotos que tiene esa muchacha con su abuelo. Te las voy a mandar para que veas. Que tienes que censurarte las cosas que tú haces, compadre. De verdad, que el equipo tuyo está trabajando para mí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso era uno de los que me interesaba hablar. Lo otro, así que me interesaba hablar. Bueno, más o menos. Ya ustedes más o menos tienen tamaño de hora de lo que yo le estoy diciendo. O a menos que tú sepas que... O que tú seas compañero de Sarita. Compañero del DTI. ¿Me entiendes? Compañero del DTI de Sarita. Oh, todavía, todavía, corazón. No lo he podido. No lo he podido. Porque mira con las cosas que ando. Mis leí. Mis respetos. Me dice Jacqueline Sánchez. Bueno, pero escuchen. Sigan escuchando. Yo sé. Gracias. Me gusta mucho tu música. Voy a seguir haciendo música. Voy a seguir haciendo buenas canciones. Mira las caritas de la gente del DTI. Mírenlo ahí. Estos son entre la gente del DTI y los seguidores de Otaola. Esas caritas de odio que están viendo ustedes ahí. Pero hay mil setecientos cuarenta personas. Por primera vez aquí tengo. La verdad. Muchas gracias. Gracias, Rafael González. Cuban Wall. Saludos, maestro. Gracias, hermano. Armando Castillo dice. Estamos ahora con December. María. Coño, caballero. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Entonces voy a seguir por ahí, vaya. Entonces, ¿qué más le creíste a Sarita? Ah, le creíste a Sarita que yo le había comprado la finca a... ¿Quién era? Ah, yo sabía que tenía otro que hablar de ahí arriba. Alfredo Guevara. Bueno, ya que lo dijiste en tu programa, ¿por qué no le preguntas a la nieta de Guillermo García Fría? ¿Por qué no le pides los papeles si ella está en monstruo y ella es tan informante? Pídele los papeles donde dice que yo... Porque eso no... En lo que yo tengo no sale ese señor por ninguna parte. Yo esa finca se la compré a una chica que vive ahora aquí en Miami. Y que dicho sea de paso, la he visto mucho en los conciertos de Flamingo aquí mío. O sea que... ¡Arriba Flamingo! Así que ya no tiene nada que esconder, ni se está escondiendo de nadie. Ni yo me estoy escondiendo de nadie. Pero... Hablaste de otra finca también, yo sé que todas esas cosas... Fíjate, mira Sarita lo que te ha metido en el lío que te ha metido a ti. Porque al final... O tú eres tan informante como ella... O tú estás siendo verdaderamente ahora... Como te está acusando... Reynaldo Bulufe... ¿Eh? De... A lo mejor no ser tan, 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 tan... Pero... Estar con lo que son, 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 son. ¿Me entiendes? Porque fíjate que Reynaldo Bulufe fue la primera persona que recogió a Sarita en la calle... Cuando su padre... Que según ella, es el hijo de Guillermo García Fría... Que vive en México, ahí en Mérida... La votó para la calle. ¿No? Las cosas hay que aclararlas, señores. Hay que aclarar las cosas. Entonces, chicos, cuando alguien viene a darte información sobre alguien... Tú no corroboras la información de esa persona. No corroboraste que estaba... Era tan fácil saber que la canción de Emilio y el Dani estaba en mi canal de YouTube, brother. Muy fácil. Eso lo voy a hacer hasta... Yo le digo a mi niño que lo busque y en cinco minutos mi hijo... Obviamente mi hijo es mucho más inteligente que tú. Tú tendrías que nacer... Cuatro veces para estar a la altura de mi hijo... Porque mi hijo es un genio. Catalogado como genio. Desi, bueno, bebesa. Que dicho sea de paso. Por genio que es, te tiene escrito. Porque mi hijo, acuérdate que se sabe... No, tú no lo sabes. Pero a alguien que... O a cualquier persona que haya seguido mis redes... Deben haber visto hace mucho tiempo el discurso que yo puso. El discurso de Martin Luther King. Que mi hijo se aprendió de memoria. Y lo recitó en su escuela. Entonces mi hijo te hizo un poema... Un poema no, un escrito... Sobre el bullying y sobre ti. Que es muy interesante. Y te lo voy a dejar en estos días caer. Para que veas las reacciones que causas en los niños... Que pasan por todo este bullying... Que tú me has hecho pasar a mí. Todavía sigues intentando hacérmelo pasar. Haciéndole caso a cuantos hijos... Que después, la misma Sarita, cuando venga aquí... El primerito que la vas a etiquetear con ICE... Eres tú, porque yo sé que tú haces eso también. La vas a etiquetear como nieta de Guillermo García Fría. Pero bueno, Sarita, te jodiste tú sola. Lo siento. Y entonces... Sí. Claro que compré la finca. La compré. Con mi gran amigo... Michael Balsa. Mi gran... Mi ahijado, Michaelito. Tremendo divo hombre. Amigo. Una de las personas que siempre me dijo... Nunca... No le des... Siempre me dijo... Sarita es mala persona. Mala persona. Mala persona. Y yo nunca le hice caso. Porque eso es un error que yo siempre cometo en la vida. Pero algún día dejaré de cometerlo. Pero bueno, la finca ya. Me quedé en la finca. Que le compré según tú a Alfredo Guevara. Qué bueno. Yo no sé cuál es la función que tú haces. Entonces a lo mejor Alfredo Guevara hizo igual que Pablo Milanés. Que se... Que en los últimos tiempos de su vida... Se... Se... ¿Cómo se llama eso? Se desencantó de la revolución. Y por ahí pueden estar por salir... Las cosas... Lo que tenía que decir... Le podía haber pasado... Y se podía haber arrepentido... Igual que mucha gente que han venido aquí... Y están aquí viviendo en Miami... Después que han metido la... La peste. ¿Eh? Hay quien por ahí... Ha vendido los desechos tóxicos de Cuba. Lo han cogido. Lo han tronado. Pero después ha venido para acá. Y aquí está. Hablando mierda de la gente. Yo no voy a decir quién es... Porque ustedes saben quién es. Hijo de comandante. Bueno. Pero aquí viven muchos hijos de comandante. Mucho. Hay que cogerla con el negro. Con el negro que viene desde abajo... De un solar. Con el negro al cual... Nuestro querido... Eh... Bueno. O su querido. Entiende que... Que en paz descanse. Usé yo leal. Pero bueno. Eh... Él fue quien nos quitó la casa. De la familia. A nosotros. Se lo puede decir. Nelsa Gallaba. Nelsa Jorrin Gallaba. Se lo puede decir. Los años que estuvo luchando... Para que Eusebio devolviera a nuestra casa. Y gracias a eso, claro. Todos esos niños... Que eran niños cuando nos quitaron la casa. Y tuvieron que ir al vergue 12 años. Todos están presos hoy. Claro. Pero no importa. En paz descanse. Tranquilo. No hay problema. Yo sí respeto la paz de los muertos. Alessandro Laola. Pero la realidad es esa. Entiendes. Entonces. Para cerrar. Con broche de oro. Porque voy a cerrar con broche de oro. Para cerrar con broche de oro. Entonces yo... Estoy diciendo aquí hoy... Y voy a decir más. Le digo al pueblo de Cuba que no se dejen... Que se dejen... Que se quiten ese pie de arriba, mi gente. Quítense el pie de arriba. No hay cárcel para el pueblo entero. No los pueden meter a todos presos. No puede. No existe. No hay cárcel. Entiendes. Las cárceles que hay es para que ustedes los metan presos a ellos. Para que ellos respondan... Por todo el mal que nos han hecho a todos nosotros. Por años y por años y por años. Para eso son las cárceles. Para que ustedes salgan para la calle y los metan presos a todos ellos. Y después... Yendo... Vamos a ir dándoles beneficio a la duda. Porque nosotros no somos tan malos como ellos. Para ver quién se merece la libertad. ¿Entiendes? Porque lo que pasa es que Sarita nunca pensó que yo iba a romper el silencio. Y a decir... Que ella es la hija de Guillermo García Fría. Ella diría... No, él se va a quedar callado. Porque como él diga que yo soy nieta de Guillermo García Fría... Lo que le cae... Ya en Cuba no puede entrar más. No voy a ir más a Cuba. ¿Entendieron? Alejo Tahola. Las fincas esas. Que con tremendo sacrificio. Con el sacrificio de cada canción las compré. Porque en lugar de comprarme un berli o un deso o lo que sea. Porque no sé manejar. Porque no me interesa. Las compré porque me gustan los animales. ¿Sabes para qué las compré? Las compré... Para darle de comer hortalizas a los niños... De los orfanatos. De los niños que están sin amparo filial. Para eso las compré. Pajarillo. Pero que se las metan por donde mejor les quepan. Para decirte... Para lo único que sirve lo que has hecho es para decirte que no me importa. Tengo mucho que perder. Porque tengo a mi madre con Alzheimer. Y el único que se ocupa de ella soy yo. Tengo mucho que perder porque tengo a Faramaría con Alzheimer. Y nadie va a ir ahí. Nada más que van la gente de enfrente. Porque nosotros nos llevamos bien con todos los doctores del hospital. Porque lo mío no va con los doctores. Ni estoy de acuerdo con lo que están haciendo con los doctores. Echándole la culpa a los verdanis. Cualquier cosa puede haber pasado. Pero la culpa no la tienen mis doctores. Los doctores de mi Cuba. Los que explotan y les dan un salario de mierda. Entiendo. No hay cosa con los doctores descarados. Los médicos de Cuba son de los mejores médicos del mundo. Y tú lo sabes. O si no, ¿de dónde sacaron de la barriga de tu madre a semejante esperpento como tú? Los doctores de Cuba para arriba. Entiendes. El gobierno es el gobierno. Los médicos son los médicos. Son dos cosas diferentes. Hay muchos. Pajarillo. No me importa perder la finca. Abajo el gobierno. Abajo Fidel. Abajo todos los descarados esos. Y abajo tú, pajarillo.